¡Aló! ¡Sí, sí! ¿Y que hay alguien en la casa? ¡No, no, no! ¡Esto está en la casa! ¡Esto está bien enfermo! ¡Ya me lo despediré! ¡Los de Cholombo! ¡Por favor! ¡Que noche tan barrini! ¡Esto mal guini! ¡Es un sonido raro y por supuesto no aguantí! ¡Saque de la pieza a mi mujercini! ¡Y la milanta pudo con esta revuelturina! ¡Ya me da, Eddie! ¡Que no estoy ready! ¡Eso fue la leche que me dieron donde fue! ¡Oh! ¡Y barriga! ¡Que sale un voltaje! ¡Que todo lo que como a mi me pone más alfa! ¡Si me como un chorizo en el almuerzo! ¡Si me como un chuzo por la calle! ¡Si me como unos frijoles con coles! ¡El enfermoso soy yo! ¡Opa! ¡El enfermoso soy yo! ¡Se va! ¡El enfermoso soy yo! ¡Poneta es un psicólogo! ¡Eh! ¡El enfermoso soy yo! ¡Alguien enfermo con este ratoncijón! ¡Uff! ¡Otra cosita se me vuelve una expresión! ¡Y barriga el almuerzo que a mi me está doliendo! ¡Llegó el lobo til que hace rato estabas pidiendo! ¡Brrr! ¡Si me como un chuzo por la calle! ¡Brrr! ¡Si me como unos frijoles con coles! ¡Y hace daño a un día! ¡Brrr! 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 ¡Y barriga esa de un voltaje que todo lo que como a mi me pone mas al padre! ¡Brrr! ¡Si me como un chorizo en el almuerzo! ¡Brrr! ¡Si me como un chuzo por la calle! ¡Brrr! ¡Si me como unos frijoles con coles! ¡Brrr! ¡Brrr! ¡Ay esa cazuela! ¡Creo que le faltó candela! ¡Encima se hago pandela! ¡Esta fue la mayupera! ¡Pobre! ¡Y esos chuzos callejeros que no le sentan la abuela! ¡Cargados de sazones suele hacer daño a cualquiera! ¡Soy yo! ¡Si fue usted! ¡El enfermoso soy yo! ¡Eso ya sabemos! ¡El enfermoso soy yo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Adivínete! ¡El enfermoso soy yo! ¡El enfermoso soy yo! ¡Y barrigo con este retrocijón! ¡Oye cositas se me vuelve un desplazón! ¡Aquí abajo es porque a mi me está doliendo! ¡Llegó el lomo útil que hace rato estabas pidiendo! ¡Brrr! ¡Si me como un chorizo en el almuerzo! ¡Brrr! ¡Si me como un chorizo por la calle! ¡Brrr! ¡Si me como unos frijoles con colgas! ¡Llamen a los dos tres! ¡Brrr! ¡Brrr! ¡Pa todas las novias con cariño! ¡Brrr! ¡Y ahí está! ¡Brrr! 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 ¡Yo también estoy de acuerdo! ¡Me gusta más este! ¡Mmm! ¡Brum! ¡Salud! ¡A ver que desayunaste! ¡Frijoles con leche! ¡Ahhh!